¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están todos ahí en casita? Pues ya juevesitos, ahora sí que arrancando el mes. Precisamente el día de ayer comentábamos en la transmisión que vamos iniciando noviembre y de verdad que Neovita está preparado para entregarles las herramientas, las promociones y programas para poder hacer crecer su negocio y su carrera aquí en Neovita. De verdad que estamos muy, muy, muy contentos por todos los resultados que se han entregado por parte de ustedes en sus organizaciones. En semanas pasadas tuvimos una entrevista con una líder de aquí precisamente de Nuevo León que nos platicaba, ¿verdad? Cómo las herramientas, cómo su equipo ha ahora sí que trabajado de una manera increíble para que los sueños de cada uno de ellos se haga realidad. Entonces el día de hoy va a ser una transmisión un poco diferente porque queremos que conozcan ahí en casita y que compartan el video. Aparte de esto obviamente que le den like a la publicación para que le lleguen a cientos de personas en sus organizaciones y que conozcan, que conozcan lo que Neovita tiene en este mes de noviembre para ustedes, ¿ok? Bueno, vamos a esperar tantito nada más en lo que se va conectando más gente en la transmisión para que esto pueda ser realmente muy orgánico y ustedes puedan aprovechar las promociones y programas que tenemos. Muy bien. Oigan, pues bueno, con tantas novedades que Neovita ha venido trabajando durante meses pasados para entregarles promociones y programas muy eficientes. Pues bueno, este mes pues no va a ser la excepción ya que como todos ustedes saben pues llega el buen fin. El buen fin que pues en todo México empezamos a disfrutar. Y Neovita tiene una increíble promoción para todas las personas que quieran ingresar a sus organizaciones, que quieran inscribirse, que quieran arrancar este sueño. Y es que todas aquellas personas que se inscriban con 50 puntos o más van a poder adquirir su kit y en lugar del té van a poder tener su jugo majalo. Así es, un jugo majalo de verdad que les va a dejar una ganancia increíble de 987 pesos porque están adquiriendo aparte de su producto la papelería que es la herramienta con la que van a poder arrancar su negocio y además de su jugo. Ahora sí que el jugo lo puedan aprovechar para darlo a degustación, van a poderlo aprovechar para podérselo compartir o por qué no, venderlo. Venderlo para poder tener mayores ganancias. ¿Cómo ven? Ahora sí que no dejemos que pase esta oportunidad del increíble kit de poder inscribirte y adquirir el jugo majalo. Ahora sí que solamente adquiriendo tu papelería. Además de esto, el buen fin no acaba aquí, ya que como ustedes saben, tenemos ya la famosa escalera de promociones. Así es, mientras más adquieres, más acumulas, más vas a ganar. Ahora, ¿qué vamos a arrancar? Voy a irme al punto máximo. Así es, al punto máximo porque si ustedes o las personas de su organización o los nuevos que ingresen a sus organizaciones adquieren 250 puntos o más en esa compra, en una sola exhibición van a adquirir eso al 50% de descuento a precio lista. ¿Cómo ven? En lugar del 40% van a poder adquirir su compra al 50% al hacer sus 250 puntos o más. Y además de esto, pues bueno, también tenemos promociones por los puntos acumulados o por los puntos que ustedes están adquiriendo, ya que por los 100 primeros puntos que están haciendo de estos 250, se llevan un té a solo 69 pesos. Ahora sí que la familia del Neotea va a poder ser a 69 pesos al adquirir los 250 puntos. Y además, pues seguimos con nuestro Promovita, nuestro Promovita que es parte de los programas que Neovita tiene para ustedes para poder aumentar sus ganancias. Y al adquirir obviamente sus 150 puntos, se van a llevar el producto que ustedes quieran a solo 219 pesos. Oigan, pero si la persona es nueva e ingresa con sus 250 puntos en una sola exhibición, aparte del 50% se va a llevar su notea a 69 y además de 2 productos a 175 pesos. ¿Cómo ven? Ahora sí que estamos disfrutando y vamos a empacharnos de las promociones que Neovita tiene. Ahora si ustedes, obviamente allá en casita, están inscribiendo una persona, pues esta persona que está inscribiendo, está patrocinando al nuevo inscrito con sus 200 puntos o más, que creen, se van a llevar su premio de tona. Es decir, un producto a elegir, un jugo a elegir totalmente gratis. Ahora sí que por promociones y herramientas para poder aumentar sus ganancias y sobre todo poder invitar a más personas a que arranquen esta carrera increíble para consumo, para carrera de verdad que no hay pretextos. Ahora sí que es un noviembre sin pretextos. Oigan, aparte de esto, seamos ahora sí que conscientes porque viene el mes de diciembre y el mes de diciembre ya queremos empezar a tener nuestro dinerito para poder ahora sí que darle sus regalitos ahora en Navidad a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Ahora vamos a pasar a lo que sigue porque aquí no para. Recordemos que en este mes de noviembre vamos a seguir con nuestro kit de inscripción vigente de 200 puntos. Es decir, tú vas a escoger 10 productos, vas a pagar solamente 3,400 pesos y ya te va a dar tu calificación de 200 puntos para poder ahora sí que iniciar tu carrera y además de esto adquirir todas las promociones que tenemos para ustedes. Oigan, ¿qué dicen? Aquí acabamos. Pues no. Porque todas aquellas personas que vayan a ingresar con sus 200 puntos en una sola exhibición o acumulados en el mes de diciembre se van a poder llevar su recompra de los primeros 200 puntos al 50%. Ahora sí que ni ahorita anda regalando y aventando esos 50% para que este sueño de poder llegar a esas miles de familias mexicanas pueda hacerse toda una realidad. Oigan, ¿qué creen? Pero además seguimos con el Actívate. Actívate que el mes pasado por ahí se lanzó esa promoción por medio de WhatsApp. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, que toda aquella persona que desde el mes de marzo de este año no han realizado a lo mejor alguna compra es su momento. Ya que el momento de que ustedes hagan 140 puntos acumulados o en una sola exhibición van a poderse llevar un EOTEA totalmente gratis. Solamente que hay un requisito para esto. Hay que empezar a utilizar los medios que tenemos ahí en casita porque esto tiene que ser por medio de WhatsApp. Es decir, al número 8127 2491 74... perdón, 34, mandan su pedido con su número de ENI y una chica del departamento de casa les va a poder realizar este pedido y van a poder hacer su compra. Y además de las promociones que tenemos en el mes que ya las platicamos, se van a llevar un EOTEA totalmente gratis. ¿Qué tal? Ahora sí que estamos aventando la casa por la ventana aquí en EOTEA y esto no va a parar porque además de esto recordemos que todas las personas que se inscribieron con 200 puntos o más ahora en el mes de octubre, en el pasado mes de octubre, van a poder adquirir su 50% en sus primeros 200 puntos este mes. ¿Cómo ven? No dejemos de aprovechar, activemos nuestro negocio, aprovechemos los descuentos y las promociones que nos está brindando la compañía para que podamos hacer crecer nuestro negocio en EOTEA. Ahora, vamos a hacer una mención muy importante porque viene algo que me gusta, que yo sé que ustedes también, que son los programas. No olvidemos que es importante seguir ahora sí que organizándonos para irnos todos a Los Cabos y a Punta Cana. Esos viajes nacionales e internacionales que Neovita tiene para ustedes como regalo por el esfuerzo y por todo el trabajo que han hecho durante todo un periodo, es decir, de su periodo de agosto 2021 hasta junio 2022 están ustedes trabajando por hacer crecer su carrera en Neovita y aparte de esto, Neovita los premia. Les regala este viaje a Punta Cana o a Los Cabos. ¿Cómo ven? Qué padre, ¿no? Estar trabajando, estar generando nuestras ganancias diarias, semanales, mensuales, ahora sí que haciendo su carrera en Neovita y además de esto, que Neovita te premie por este periodo trabajado al final del mes de junio. Ahora sí que vamos a trabajar duro y vamos a echarle todas las ganas para poder hacer crecer esta carrera y seguimos y seguimos con los programas que Neovita tiene para cada uno de ustedes y sus organizaciones y tenemos el 3x3x3, esta herramienta importante que nos va a ayudar a ahora sí que tener nuestras bases, nuestras bases por mes para poder hacer una organización mucho más sólida, mucho más sólida que nos va a dejar y les va a dejar ahí en casita premios increíbles y además de ganancias de verdad grandiosas porque recordemos que este programa del 3x3 tiene una única misión, es que ustedes hagan una organización mucho más sólida para que el día de mañana vayan por ese carro, vayan por esa casa que quieran comprar, vayan por esos estudios que le quieren regalar a sus hijos o simplemente vayan a generar las ganancias que ustedes tanto han deseado. ¿Cuánto quieren ganar? Ustedes saben, entonces ustedes y ustedes va a depender y de los programas que estamos haciendo que esto lo podamos fusionar para que logran y cumplen ese sueño. Ahora también no olvidemos que es muy importante que ustedes ahí en casita sean partícipes y ejemplos sobre todo de lo que Neovita y las organizaciones han estado preparando para los próximos meses y es decir que este próximo 18 de diciembre no se pueden perder en la Ciudad de México el grandioso seminario de negocios Neovita. Es decir, vamos a hacer este seminario con el fin de que ustedes aprendan, de que ustedes puedan capacitarse y sobre todo podamos brindar por un año totalmente trabajado, por un año de lucha, por un año de unión. ¿Por qué este año eso significa? Unión. Porque no olvidemos que todo lo que hemos venido aprendiendo con la pandemia, de verdad, ese día, ese 18 de diciembre lo vamos a celebrar porque vamos a celebrar un año más juntos. Porque todo esto es de aprendizaje, porque todo esto nos va a llenar de vida. Vamos a tener la participación de nuestros presidenciales Pablo Íñiguez, Heidi Orozco, Guadalupe Pineda, Angélica Zárate, Jaime Maya y Sergio Rivera. Además de esto, también nos acompaña nuestra presidencial Aurora Reyes en este increíble evento. No pueden dejarlo a un lado porque ya se están acabando los boletos. Recuerden, Cupo Limitado, este próximo 18 de diciembre en la Ciudad de México, no se lo pueden perder, la preventa tiene un costo de 379 pesos. Así que por favor, no dejemos pasar esta increíble oportunidad. Y para más información, con todo gusto, se pueden comunicar y lo direccionamos con la persona que está encargada de registrar a todos los invitados. Además de esto, Neovita les va a brindar un increíble kit, un kit para que podamos brindar todos juntos. ¿Quiénes van a adquirir este kit? Bueno, todas aquellas personas que han iniciado en el mes de octubre y que van a seguir en este mes de noviembre con la dinámica que solamente es invitar a una persona que forme parte de su organización con 200 puntos. Oigan, ¿pero qué va a traer este kit? Bueno, es sorpresa. Más adelante por ahí van a empezar a salir videitos, imágenes con todo lo que viene ahora sí que adentro de este paquete sorpresa que yo sé que los va a dejar con el ojo cuadrado. ¿Quiénes? Ya lo dijimos. Todas las personas que tengan su inscrito en el mes de octubre, en el mes de noviembre y que cuenten con un título de liderazgo. Es decir, de ejecutivo hacia arriba. Y sé que todos ustedes quieren saber y quieren tener esa caja en su poder, pues bueno, es momento de trabajar por ella. Oye Yair, pero por una u otra cosa en el mes de octubre no pude inscribir a una persona con mis 200 puntos. ¿Qué crees? Se te va a dar la oportunidad que en este mes de noviembre, si no ha sido por ese, no fuiste por esa persona en el mes de octubre, bueno, ve por dos con 200 puntos ahora en el mes de noviembre. Aquí las posibilidades te las vamos a dar para que tú puedas estar con este kit disfrutando en el evento allá en la Ciudad de México y brindando sobre todo porque de verdad, no se puede en verdad este increíble evento y además el kit sorpresa que Neovita tiene para ustedes. Oigan, y yo estoy más que contento porque saben que por eventos y celebraciones no paramos. Y es decir que este próximo mes de febrero vamos a tener nuestra próxima Universidad de Líderes aquí en la Ciudad de Monterrey y a partir también de esta universidad vamos a estar juntos celebrando el 15 aniversario de Neovita. ¿Cómo ven? Vamos a estar celebrando el liderazgo y el trabajo de ustedes y además de esto aprendiendo, vamos a estar capacitando, vamos a estar reconociendo de grandes, de grandes expositores, de grandes coaches y sobre todo también de grandes líderes todo lo que han hecho ellos para poder ir en ascenso en su carrera con Neovita. ¿Qué días van a ser, Yair? 17, 18 y 19 de febrero en la Ciudad de Monterrey. Oye, pero ¿puedo asistir yo? Si nada más pagando mis 3,899 pesos, sí puedes asistir, pero es muy importante que vayas por ese título de liderazgo ya que este evento es exclusivamente para empresarios ejecutivos, empresarios ejecutivos senior, directivos corporativos presidenciales. Así que es este el momento para que tú puedas ir a consolidar este título que te está esperando para poder asistir a este increíble evento. No te lo puedes perder. Oye, Yair, ¿pero cómo le hago? Bueno, comunícate al departamento de ventas al 8181 30 8800 extensión 8815 o extensión 8810 con un servidor y en la extensión 8815 van a estar atendidos y asesorados por nuestra querida Sagrario Mora. Bueno, cualquiera de nosotros vamos a poder acompañarlos y darles ahora sí que todas las capacitaciones, asesoramientos que ustedes necesitan para poder consolidar este título de liderazgo y poder asistir a este evento. Este evento que de verdad no, no saben lo que se tiene preparado. Los invitados sorpresas de verdad que en los próximos días también van a estar saliendo por ahí. Quienes van a estar acompañándonos y además de esto, los increíbles líderes que nos van a compartir los ingredientes y las estrategias que ellos han utilizado para poder ir en ascenso en su carrera, Neovita. Oye, Yair, pero yo en algún momento fui líder, pero no cuento ahorita con mi título de liderazgo. Me encantaría recuperarlo. Bueno, ¿qué creen? Neovita tiene para ustedes el programa correcto para que puedan asistir y además recuperar ese título. Todas aquellas personas que ya en algún momento fueron líderes, ¿qué creen? Pues bueno, Neovita este mes los va a ahora sí que nombrar empresarios ejecutivos con dos mil puntos acumulados durante todo el mes de noviembre. Oye, pero ¿cómo que acumulados? ¿Cómo que dos mil puntos? Sí. Digo, como muchos de ustedes ya saben, toda compra que ustedes hacen les genera una puntuación. Bueno, todo esto se va a ir acumulando en su lateralidad o volumen grupal y esto a ustedes les va a dar la oportunidad de acumular esos dos mil puntos y poder asistir. ¿Qué queremos? Que ustedes, que ustedes estén en ese evento, que ustedes puedan consolidar ese título de liderazgo que tanto han estado trabajando y que por una u otra cosa no pudieron recuperar. Pero este es el momento, este es el programa perfecto y recuerden, noviembre va a ser mágico para ustedes, va a ser mágico porque es el mes donde ustedes van a tener la oportunidad con todos estos programas y promociones de explotar su carrera. Oye, pero yo soy nuevo, ¿también puedo asistir a la Universidad de Líderes? Entonces, claro que puedes asistir. También tenemos nuestro programa de compensaciones que te indica a ti que con dos mil quinientos puntos puedes asistir. Además de esto que vas a hacer, ahora sí que vas a tener estos beneficios que los líderes aquí en Neovita tienen. ¿Cuáles son los beneficios? Les voy a decir algunos para que ahí vayas probando y sabiendo y conociendo de lo que tiene Neovita para ustedes al ser líderes. En lugar del 40% ustedes tienen la oportunidad de comprar al 70% de descuento su compra personal. ¿Qué tal? Además de esto, al momento que tú empiezas a desarrollar una carrera, tienes acceso a bonos, tienes acceso a programas exclusivos como lo son los viajes internacionales, los viajes nacionales, programas de autos. Tienes ahora sí que derecho a acceder a nuestro reloj de Club Premium, a nuestro smartphone que te está esperando también para poder complementar tu carrera y tener ahí tu móvil para poder hacer tus seguimientos e invitaciones a Neovita. Y además de esto, también de Smart TV que de verdad, de verdad no pueden dejarlo pasar. No es todo, no, no es todo. Todavía hay mucho más lo que Neovita tiene para ustedes. Así que, por favor, ahí en casita, es momento. Este es el preciso momento de hacer crecer su carrera aquí con Neovita. Oigan, es importante y muy importante que compartan esta transmisión. Para los que no nos están acompañando en este momento, pues bueno, en el transcurso del día o de la semana, ellos vayan conociendo y ustedes tengan la oportunidad también de resolver todas esas dudas que tengan sobre los programas, promociones y eventos que tenemos para ustedes. Es también importantísimo mencionar que no dejen pasar, por favor, la oportunidad de que cualquier duda que ustedes tengan se comuniquen aquí al corporativo. Este es el momento. De verdad, estamos muy contentos por todos los resultados que ustedes están obteniendo. Así que arranquemos el mes de noviembre con todas las ganas y con todo el esfuerzo y sabemos que ustedes pueden. Nos vemos la próxima semana, el miércoles y jueves a las 11 de la mañana con más capacitaciones de desarrollo y de negocio. Gracias por acompañarme y éxito en el mes de noviembre.